Bueno, buenos días mi gente de Golf Digital Magazine. Estamos aquí en el torneo de Robinson School. Este es el número? Quinto. El quinto torneo de Robinson School. Y Robinson School, aparte de eso, va a estar apoyando, como siempre hace con los jóvenes, a dos de nuestras campeonas, los juniors. Tenemos a Fabiola y a Dariani. Y tenemos aquí a Anja Belaval. También queremos agradecer a la gente de Best Golf Card, que fueron los que cedieron sus espacios para que esto se pudiera lograr. Anja, cuéntanos, ¿cuál es el apoyo que tienen para nuestras chicas? Bueno, tenemos aquí un evento sobre 40 oficiadores. Empieza a saltarnos a oficia. Tenemos un campo lleno de sorpresas, todo incluido. Un día espectacular para las chicas para practicar aquí en el campo con nuestros participantes y venirse al equipo de Robinson. Esperamos que vengan todos los años. Fabiola, ¿estás dispuesto a ganarle a 100 típicos de jugadores que están aquí en el día de hoy? Claro que sí. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo vas con el golf? Pues voy muy bien, me he mejorado todavía. Y no sé mucho, jugué a los torneos de la ECC. Y llegué a terceros de la vez. Y pues mi meta a grandes plazos de este deporte es llegar a competir en la universidad. Y si Dios quiere, llegar a profesional. Ok. ¿Dariari? Bueno, pues mejorar cada día, como dijo ella. Y gracias a Dios, poder superar mis números y llegar a profesional. Mi gente, los juniors son ahora mismo los golfistas que mejor nos están representando a Puerto Rico en todos los torneos en el Caribe. Ellas son parte del equipo nacional de Puerto Rico que por nueve años consecutivos son los campeones del Caribe. Mi petición para ustedes es que sigamos apoyando a estos jóvenes, que sigamos apoyando el golf, porque ellos van a ser el futuro y que nos representan a nosotros. Muchas gracias. Vamos a seguir informando. Vamos a estar en vivo por ahí ya mismo en el torneo de Robinson School. Nos vemos ya mismito. Gracias. Gracias, Fabiola. Gracias.